La hostería Los Gnomos se encuentra a solo 600 metros del centro comercial de Calafate y ofrece habitaciones y apartamentos independientes con conexión wifi gratuita y vistas a las colinas. Además, se proporciona aparcamiento gratuito. Las habitaciones de la hostería Los Gnomos cuentan con televisión por cable y reproductor de DVD. El apartamento está totalmente equipado y dispone de cocina con frigorífico, zona de comedor y horno eléctrico. Hay vistas al lago. Cada día se sirve un desayuno de la Patagonia de 6 y 30 a 9 y 30. Hay biblioteca y juegos de mesa. La hostería Los Gnomos está a 20 kilómetros del aeropuerto de El Calafate y a 70 kilómetros del glaciar Perito Moreno. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.